Información de último momento, hace instantes se produjo la explosión de una caldera en Ingabi y Magallanes de la ciudad de Fernando de la Mora. Miren cómo quedó el sitio hasta ahora. Según el reporte policial, habrían tres heridos, pero no revestirían gravedad las heridas de estas personas, pero es una información muy preliminar. Reiteramos, todo ocurrió hace nada más que media hora aproximadamente. La explosión de la caldera se produjo en el local de una distribuidora de agua caliente que ocasionó el derrumbe de una parte de la construcción del edificio de una lavandería industrial. Tres personas heridas sin gravedad. El procedimiento está en curso a cargo del oficial inspector José Arce y también el suboficial inspector Ricardo Pino, a bordo del móvil 184 de la policía de Fernando de la Mora. También convocaron, debido a la gravedad de la situación, a los bomberos de Asunción a fin de que se acoplen, se adhieran también al trabajo. Vamos a...